y ya para vosotros, amigos de que tal? y bienvenidos a un nuevo video de Mundo Chiquito una serie en la que... sí, avanzamos cosas ayer por ejemplo aprendí a hacer juegos artificiales que son... juegos, juegos, juegos ah, son juegos un momento, Donacho vaya quiero, Donacho, hacer la... hoy este va a ser el capítulo de los chistes ¿vale? vamos a hacer chistecitos vete buscando si quieres yo tengo como... te voy a decir cuántos tengo como 20, así voy, eh, ojo que voy, ojo que voy por favor, dale like al video, cabrones o sea que no estamos pasando ni 800 likes coño, que lleguemos a 1000 por lo menos o sea, si este capítulo no llega a 1000 likes a partir de ya se suspende Mundo Chiquito mentira, regalo dice, Merche ¿qué hace la botella de coñac del abuelo entre mi colección de figuritas de Star Wars? dice, es el alcohol milenario Juan madre mía Manuel, ¿tú crees automático? dice, es manual Manuel, ¿tú crees automático? hola, soy Colón y os vengo a colonizar hola, pues yo soy Sodom y verás tú que risas ¿qué tal tía? ¿encontraste trabajo? sí, de puta dice, qué suerte encima de lo tuyo dice, tú ¿qué haces hablando con esas zapatillas? dice, porque pone converse dice, ¿metiste la cerveza en la nevera? ¿no las ibas a meter tú? apocalipsis 526 Por favor, me da un café con leche corto y dice Se me ardo la máquina, cambio Adiós ¿Ha cometido esto un crimen matemático? ¿Lo asumo? Pues lo arresto Dice Hola, tíos y pañeros Dice, de Kleenex Dice, pañuelo, pañuelorum, pañuela Hostia No, tío, no, tío, no, tío Jesucristo hace un trozo de pan Y dijo, esta es mi carne Una copa de vino Y dijo, esta es mi sangre Levantó un siete de copas Y dijo, y esta es tu carta Y ahí fliparon todos Dice, buenos días, busco trabajo Dice, le interesa dejar dinero Dice, dejar dinero, si lo que quiero es trabajo Ay, Dios No, tío No, tío ¿Qué haces tanto el ordenador con los ojos cerrados? Dice, es que me acaba de decir Bueno, que cierras pestañas Este es un poco salvo Es que me lo voy a contar Porque es humor Y el humor negro también mola Mi novio me traía todos los días El desayuno a la cama Dice, es normal Teniendo en cuenta que eres tetrapléjica Dice la otra Y tú una puta envidiosa Dice, papá, que es el laicismo Dice, ¿recuerdas cuando fuimos ¿Recuerdas cuando fuimos con unos amigos A comer paella? Dice, sí Dice, pues la paella Laicismo entre otro madre y yo Laicismo Se entra uno Entra uno a un par de pinches Y empieza Ay, 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 ay En serio, tío Ay, bueno, tío Estamos con el nivel, ¿no? Es el nivel Y moriré Y a los tres días Volveré dentro de los muertos Venga, Jesús Dame la llave Es que no va bien Os quiero bogollos Hijos de puta Sí, hijos de puta Ay, Dios mío Dice Horóscopo Capricornio Amor Bien Posibles peleas con los piscis Piscis Amor Bien Los capricornios dicen que los piscis Son los hijos de puta Ya van a estar de suiz celíaca Me dicen Encantado Yo, Antoniaco Ay, Dios Paco, ¿habarrido? Sí ¿Has fregado? Sí ¿Has planchado? Sí Logarismo niperiano de 1437 Dice, no lo sé Dice, ea Pues no follas Hay que ver la fortuna Que ha hecho Henry Ford Con los coches, ¿eh? Dice, vamos Y su hermano Roque No te digo con los quesos Hostia, tío Mensaje de voz de mi mujer Ay, Dios Espera Casi tres horas de peluquería Se ha pegado chincheto Madre mía, tío Pero tanto pelo tiene Hijo Te tengo dicho Que no jugues a la pelota del salón Y El amigo Dice Joder, como se ha puesto tu madre, ¿no? Dice Sí, tío Como una foca Venga, pásala Espera, ¿eh? No me has escuchado el chiste, tonacho No, espera No, espera Vamos a esperar Que te lo ha hecho a caber Le tengo que escuchar, le tengo que escuchar, chincheto Porque de esto depende de mi vida sexual Ya, tío Esto es como lo que a mí me Lo valimos en el periodo de vivir Sí, prometo de verdad Que no me importa Que yo me apaño para comer Cariño, si yo con unos huevos Y unas bananas Ya estoy apañado De verdad Que yo me apaño Unos huevos con jamón Voy a comer hoy Huevos con jamón El único fruto del amor Es la banana Es la banana Ya está A ver La madre ¡Hijo! Te tengo dicho que no juegues a la pelota en el salón El amigo del niño Joder, como se ha puesto tu madre, tío El niño Sí, como una foca Venga, pásala Yo que le hice una gallina a otra gallina A otra gallina Necesitamos apoyo Oh, tío Que le hice una barra de pan a otra Te presento una amiga Base, aquí tango 3, 4, 3 Inicio bolo rasante para reconocer el terreno ¿Qué haces que te ando por el pasillo? Vienes fino Radar detectado Dice mi marido Mi marido se fue a por tabaco Y nunca Ah, mira Pone bien el subnormal El señor es mi castor Nada me salta Padre Se ha vuelto a dejar las gafas Calla Del mismo codo Acababa la escena Voló a Cádiz Dice el actor Soy asmático Es grave Dice no amigo Es el Drújula Hostia, por favor Construye una máquina del tiempo Para viajar al 27 de agosto de 1983 A las 12.45 Para ir a la boda de Lolita A empujar Dice Mira nuestro hijo Jamás pensé que llegaría tan lejos Dice Las escenas de riesgo de James Bond Las hace 0.14 Dice quién El doble Joder Qué hostia señor Qué hostia Qué hostia Este es muy malo Este es muy malo Este es muy malo Este es muy malo Mira un Bud Lightyear Como pediste Papá Es una zarigüella muerta Dice Pero le puedes mover las patas Dice Somos pobres ¿Verdad papá? Dice el padre Paulatinamente Y por 90.000 euros ¿Qué actriz porno fue nombrada Mil revelación De 1976? Eh Paco Nos plantamos en esta ¿Verdad? Paco dice Es Betlana Raznotovic Es una mujer Cariño Una familia ocupó un terreno en Hawái Y ahora A ver quién la desaloja Oh tío No por favor Rápido Necesitamos sangre Eh Yo soy 0 positivo Dice pues muy mal Hace falta una mentalidad optimista Dice perdona ¿Estás sola? Dice soy soltera Pero no estoy sola Y ahora Y si ahora estoy sola Es porque quiero Dice sí Lo único que quiero Es a ver si puedo coger la silla Mamá mamá Me haces un bocadillo en jamón Dice ¿York? Dice sí Turk Hay orcos cerca Frodo ¿Por qué brilla tu espada? Aparca el arced Esa gente A la que vas a su entierro Pero luego no vienen al tuyo Es un punipro Es que aquí hay unos chistes muy chungos Aquí hay unos chistes muy malos Yo estoy saltándome de la hostia No te puedes ni imaginar Que me estoy saltando yo Eh Dice oye Dice tío No sé si voy a conseguir Enamorar a esa chica Eh Dice tú tienes vacas y ovejas Y dice sí Dice bueno Pues ya tienes mucho ganado Y recuerda hijo Es como usar el horno Si lo calientas antes Tendrás más jugoso Dice te mira ya el brindis Papá Dice vale 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 Que viva los novios Joder Jodio Mi vecino es músico Hostia Y que toca Y se pone los huevos Paqui Nuestro hijo me odia Y no sé por qué Javi te odia Y dice no el otro ¿Cómo se llamaba? El gordo Hostia No eh Soldado Miralles Si mi capitán No lo vi ayer En la prueba De camuflaje Gracias mi capitán Jodio Este me ha costado Dice este es Beethoven Que a pasear Desde el sordo Ha compuesto La octava sinfonía Dice novena Dice también el ciego Hostia Tío Joder, hay algunos muy malos Tío, aquí hay algunos muy chungos, pero bueno Señores pasajeros, el avión viene demorado Cari, con los me encanta Ay, tío Twitter es maravilloso, es un post del año 2015, creo Ay, Dios Bueno, no, es un recopilatorio de chistes Pero tienen uno de 2012, ojo Soy experto en jeroglíficos Dice, panda, échale un vistazo a lo mío que no enfría bien Ay Dice, Jesús, ¿qué tal la última cena? ¿Salió cara? Dice, no, salió cruz Ay, Dios Bueno, no veo ninguno más así Ay, espera, sí, hay otro hilo por ahí Tengo más, tengo más, eh Tengo más ¿Cómo te llamas? Dice María de Los Ángeles Y tú, yo, Pedro de Nueva York Madre mía O sea, eran 99 chistes y no he contado los 99, eh Ya, yo tenía aquí bastantes también y no he contado todos De los 49 peores chistes de la historia, chincheto Esto promete Esto promete Los 49 peores chistes de la historia, dices Los 49 peores chistes de la historia Ay, le mao Como dicen los modelos ¿A dónde vas, Antonio? Pues a por estiércol para las fresas Dice, hombre A mí me gusta el con nata Tío, ¿has probado las fresas con vinagre? ¿Anytime? No Pues no sé, ni tan mal, eh Oye, ¿cómo se hacían la cabeza? ¿El fuego verticiado con la cabeza? ¿Qué? Yo no sé ¿Habrá que hacer un cohete normal? No recuerdo cómo le da esto, tío Dice, hombre, Juan ¿Cómo has cambiado? Dice, que no soy Juan Dice, bueno, pues más a mi favor Tío, no sé cómo se hace el cohete de cabeza de Creeper Ah, vale Hay que poner el tinte La polvo, ¿verdad? Vale Hay que poner el tinte Tinte verde Verde de Lima Así, verde de chillón ¡Ah! Y me acabo de acordar de un chiste Pero claro, lo acabo de decir ¿De qué color son los chinos? Dice amarillo Y si pegas van para dar los huevos Amarillo chillón Amarillo chillón Este era así A ver, a ver dónde se queda el naniano Voy a lanzarlo A ver Va en papiach Va en papiach Va en... ¡Lánzate, puto! ¡Wii! Paper, paper A ver, dos aquí A ver, dos aquí A ver, dos aquí Esto se parece que es un Creeper que llega alto Oye, ¿puedo matar a estos bichos con cohetes? Sí Si les acierta No, es que llega un demasiado alto Vale, el naniano se baja antes O sea que mejor poner esto así Muere, puto Bájale, por favor Oh my way Vale, entonces tenemos Tenemos aquí Estos cohetes Que son estos así Que es El azul y tal Eh, todo hecho Me vendría bien un Aquí un De estos que hace Que la señora se repita varias veces Ah, claro Claro, claro Pero en todo esto Lo voy a hacer yo Explícame No lo hagas tú, eh Explícamelo Lo hago yo Porque se envía varios Varias veces Claro Ah, yo quería solo un de estos Pero... No, uno, uno, uno Vario, varios Explícamelo, eh No lo hagas tú Vale Mira, para hacer un reloj Y que vaya muy rápido Puedes poner dos observers Mirándose uno al otro ¿Ves? Mira, entonces te pones este así ¡Eh! ¿Vale? Vale Estas mierdas pueden subir y bajar con un Vistón pegajoso ¿Vale? Entonces lo suyo es que tengas a uno Así por ejemplo ¿Vale? Y que al pasar la bagoneta por aquí Le des a un pistón pegajoso Para que suba y se encare con este Vale Si quieres Lo puedes poner Aquí, ¿vale? Si te es más cómodo O arriba Como tú quieras Vale, 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 pues a pistón pegajoso Vale Eh... Déjame probar y no me digan nada, ¿vale? Quita un momento Que no quiero poner la rastra encima de... De hecho, lo vamos a llevar Lo vamos a llevar desde aquí, ¿vale? Mira ¿Desde dónde? Vale, mira Desde aquí abajo O sea, esto va a mandar una señal Y va a tirar ya el covete Pero luego va a continuar con el... Podemos hacerlo... Espérate Te digo una cosa Le haces un extensor de pulso Para que lance más cohetes Mira Le ponemos aquí Este te lo hago yo, ¿vale? El extensor de pulso Como el extensor de pulso Sí, vamos a hacer un extensor de pulso Ah, el comparador Ah, vale Esto es lo que yo quería ¿Ya está? Quita el server Eh... No, 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 no Esto no es un reloj Es un extensor de pulso Vale, un momento Un segundo, ¿eh? Lo que hace es que el pulso sea más largo Tienes que sacar señal desde aquí Desde este mismo Sí, sí Aquí hay el pistón pegajoso Vale No A lo mejor te viene mejor Si lo ponemos esto abajo Vale, espérate Yo creo que te viene mejor Si lo ponemos abajo Porque así no le puedes dar Eh... Coño Lo he acabado Así Pero yo creo... No, así no se va a disparar el pistón ¿Vale? Entonces, para que vaya mejor Pon el pistón uno un bloque más abajo No, estaba bien ¡Mira el pistón! Resta una avanzada con chinchito Ahí Ahora Ya está Ya está Ah, vale No sé por qué coño le has puesto el de arriba Voy a pasar yo ¿El qué? Vale, dale Pasa ¿Has visto cuántos lanza? Está de puta madre Pues ahora hay que repetirlo O si quieres En vez de repetirlo En vez de hacer Eh... Así Hacemos un sistema único Del extensor de pulso para todos Y que levanten los pistones para todos Eh, grigua Vale Y desde aquí es donde tienes que llevar la señal para todos los pistones ¿Vale? Esto lo puedes repetir tú Tendrás que poner repetidores, ¿vale? Sí, sí, sí Realmente Más que nada para que no salgan todos seguidos a la vez Sino que salgan, yo que sé, como un piz cada uno Sí, 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 sí No te preocupes Yo creo que sí Míralo, míralo Mi chinchetito haciendo el resto ¡Eh, je, 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 je! Míralo Claro que sí, perra En realidad lo más difícil es... Oye, los ojitos, ¿para dónde miran? Sí, sí Lo más difícil es colocar los observers Que se colocan como si en la punta del nabo, ¿sabes? Un momento Vale, no Esto tengo que colocarlo ¡Uy, tirorí, tirorí! Eh... Pues Un momento, ¿eh? Un momento Esto quiero dejarlo puesto Ya está Tampoco es tan complicado, ¿no? ¡No se está complicado, loquete! Entonces aquí Ponemos la señal de presto Ponemos aquí el comparador, no el repetidor Ponemos aquí Cuatro tiquis ¿Así va a levantar la señal? Sí, sí No, así no No No, aquí hay que poner el... Pones esto Y ahora aquí pones otro repetidor Al lado Por aquí ¡Le like por vuestros comentarios y nos vemos tomorrow! En... En... En mi canal En el canal de Nachin, sí Este capítulo de hoy se va a llamar Chistes y Reston Vale, pero en vez de... En vez de cuatro tics Yo creo que... Nos vemos en su canal Que este día se ha vuelto loco ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja!